Y el momento en que desplazamos la rampa, abrieron un avance. Richard conoce en carne propia el significado de guerra mundial. El 6 de junio de 1944, junto a otros cientos de miles, desembarcaron en las playas de Normandía en nombre de los aliados para detener el avance nazi en Europa. 80 años más tarde, Richard volvió a Francia. Francia conmemoró este jueves ocho décadas del Día D, con recreaciones y homenajes de lo que sucedió aquella jornada cuando 156 mil soldados, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, llegaron a esta zona. Los líderes aliados también estuvieron presentes. Es uno de los hitos determinantes en el resultado de la Segunda Guerra Mundial y en la medida en que eso es así, tiene consecuencias políticas muy significativas. El orden que se genera tras la Segunda Guerra Mundial es el que al menos en una parte importante de Europa se sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Con casi 100 años, Richard Rung volvió junto a otros soldados estadounidenses que protagonizaron el desembarco de Normandía. Retornaron a la playa de Omaha para ser nuevamente héroes. Richard y otros 10 veteranos estadounidenses fueron condecorados con la Legión de Honor ante la presencia de líderes mundiales como el rey Carlos III y presidentes como Joe Biden. Una ceremonia a la que Rusia nos fue invitada. Putin fue el gran ausente por la guerra que lleva en Ucrania. Gracias al pueblo ucraniano por su valentía, por su gusto, por la libertad. Estamos aquí y no nos debilitaremos. Ucrania ha sido invadida por un tirano empeñado en dominar. Los ucranianos están luchando con un coraje extraordinario, sufriendo grandes pérdidas, pero sin retroceder. Los principales líderes occidentales conmemoran el día de, bajo la sombra de la guerra en Ucrania y la amenaza de que el conflicto pudiera extenderse por Europa. Todavía hay un vínculo directo con el evento en la medida en que existen estos veteranos que todavía pueden dar su testimonio. Así retrató Steven Spielberg el desembarco de miles de soldados a la playa Omaja en Francia, lugar simbólico que perdura en la memoria de Richard, quien con solo 19 años vivió los horrores de una guerra. Tengo esta llamada de la playa, que todavía estamos en el agua, y la mensaje fue que nos mataron como hongos. Uno de los retratos más realistas de aquella jornada de hace 80 años, Spielberg y el protagonista de Rescatando al Soldado Ryan, Tom Hanks, asistieron este jueves a la ceremonia de conmemoración realizada en el cementerio estadounidense de Normandía, donde descansan los restos de quienes murieron ese 6 de junio de 1944.